Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Para hablar de esta fecha que hoy recordamos, tenemos oportunidad de hablar a través del hilo telefónico con Julia Sonia Murcia, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra localidad. Julia, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy un día para recordar, especialmente en todo el mundo, esa lucha que se sigue día a día contra el cáncer. Desde la asociación local, ¿qué nos puede comentar con respecto a la conmemoración de esta fecha, Juli? Pues a nivel local no hemos hecho... Perdona por la voz, que es que estoy tocado de la garganta. Estamos todos más o menos igual. Sí, no hemos hecho a nivel local ninguna actividad, porque como el mes que viene ya tenemos la actividad de la semana de haber encontrado cáncer, pues no queremos tosigar mucho a la gente. Pero vamos, nosotros seguimos en la misma trayectoria de siempre. El involucrar a la gente, el pedirle solidaridad a la gente, que colaboren. Y hoy, especialmente, siendo el Día Mundial del Cáncer, pues le pido a todo el pueblo de Abraham que reflexionen un poco, que piensen en todas esas personas que están padeciendo la enfermedad, que se acuerden de ellas y que intenten ser un poquito más solidarios. Una de las formas para ser más solidarios es hacerse socios y colaborar en todo lo que puedan, pues para que las investigaciones, que cada día van a más, cada vez estamos avanzando más en la medicina, para ver si se va erradicando esta enfermedad, pues con esa ayuda que todo el pueblo de Abraham pueda prestar, pues algo conseguiremos. Simplemente recordar eso, que hoy es el Día Mundial del Cáncer y que reflexionemos un poco y que hoy por ti, mañana por mí. Todos llevamos lotería. Además, queremos incidir en la importancia que tienen las asociaciones como la de nuestra localidad, que son las que están, digamos, más cerca de la gente, ¿no? Pueden ser el primer punto de apoyo de las personas que se vean afectadas por la enfermedad. Apoyo y orientación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre lo he dicho, cada vez que he salido en los medios y a cualquier persona que me encuentro que sé que está afectada, que lo que tienen que hacer es acercarse a la asociación. La asociación está ahí para echarle una mano, para ayudarle a nivel provincial. Hay psicólogos, tanto para el enfermo como para la familia. De hecho, hay gente de Avarán que se ha empleado en estas cosas, en los psicólogos sobre todo. Ahora no sé cómo está lo de las mamografías, pero para la gente de una cierta edad también hay servicio de mamografía. O sea, que la persona que esté afectada y no sepa dónde ir, que se acerque a nosotras, a la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Avarán, que ya pondremos en contacto qué es lo que debe hacer, dónde debe ir, todo eso. Que hay servicio. Hay servicio, lo que pasa es que la gente no se acerca, no se entera, pero podemos decirle que lo que pueden hacer es de inmediato. Porque, claro, cuando a uno le llega esa enfermedad se le cae el mundo encima. Luego tenemos el grupo Mucho por Vivir, para todas las personas que ya están de cáncer de mama, que pueden acercarse, unirse a ese grupo, que digamos que no es que sea un grupo estrictamente de terapia, pero es un grupo donde de vez en cuando viene la psicóloga de Murcia, habla con ella, trata los temas, hacen actividades y entonces pues sí digamos que le sirve de terapia para llevar esta enfermedad a lo mejor posible. Pues vamos a recordar que la asociación está aquí en nuestra localidad el servicio de todas las personas que necesiten de cualquier orientación, de cualquier ayuda y, bueno, pues al mismo tiempo reclama, como ya viene sucediendo, la solidaridad de todos los avaraneros que, bueno, pues nos consta que siempre responden a las llamadas de la asociación contra el cáncer. Siempre. Yo lo que quería aprovechar, ya que me habéis llamado también, porque hay mucha gente que me está preguntando qué pasa este año que no hay ceno. Y no es que no haya, es que todos los años la hemos hecho sobre el 14 de febrero, para el Día de Enamorados y tal. Pero debido a que el teatro y el restaurante tiene que estar libre una semana y la siguiente, porque nosotros hacemos una semana completa de avaran contra el cáncer, pues este año no lo hemos podido hacer en febrero y nos hemos trasladado a marzo. Y la semana va a ser de 9 al 16 de marzo, siendo la cena el día 16, que pilla sábado. Lo digo para aquellas personas que están interesadas, que dentro de una semanica así ya empezamos con la entrada para la cena. O sea que sí hay cena, pero no la hemos pasado al 16 de marzo. Muy bien, pues Juli, recordamos, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y estaremos atentos también a esas actividades que va a organizar la asociación en esa semana contra el cáncer, Avarán contra el Cáncer, en nuestro municipio. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenos días. Adiós. Radio Avarán. Servicios informativos.